El Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas puso en funcionamiento el Acueducto Potrero de Armo del municipio de Araure, Estado portuguesa, con el propósito de beneficiar a 735 habitantes de la localidad. Acompañados del Poder Popular organizado, la actividad estuvo encabezada por el titular de la cartera ecosocialista Ernesto Paiva y el gobernador de la entidad, Reinaldo Castañeda. Más de 2.700 metros de tuberías fueron colocadas por ellos mismos. Fue rehabilitado el tanque, fue rehabilitado el pozo, fue puesto un sistema de coloración de los más modernos para garantizar la potabilidad del agua. Y eso es el esfuerzo del trabajo organizado de la comunidad. Nosotros, experiencias como estas, nos fortalecen, nos reivindican de que el poder popular es el camino de gobernar del presidente Maduro, heredado del comandante Chávez. Aquí se invirtieron 7 millones de bolívares y es uno de los 19 proyectos que está ejecutando el gobierno del presidente Maduro en temas de agua aquí en el Estado, a través del Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Ya hemos inaugurado 14 en este año y nos faltan 5 que esperamos que antes de que culmine el año, haber logrado que esa inversión que fue puesta a disposición de nuestro pueblo, 190 millones de bolívares, sean 19 problemas resueltos. El impacto que ha tenido la comunidad con respecto al mejoramiento y rehabilitación del acueducto rural y rehabilitación del pozo es que va a ser muy beneficioso para todos porque va a abarcar alrededor de 274 familias. Con la puesta en marcha de este acueducto, se optimiza el suministro del vital líquido a todos los sectores que componen la comunidad de Potrero de Armos.